Con un león negro de tres metros de altura, estudiantes del Centro Universitario del Sur realizaron la décimo cuarta marcha de la autonomía, la salud y la educación rumbo a Casa Jalisco. Los 140 estudiantes provenientes del Centro Universitario de Ciudad Guzmán entregaron 4,479 misivas en apoyo para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y el Hospital Civil de Oriente. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jesús Palafox, cuestionó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por la redirección de los 140 millones de pesos cuando se invirtieron más recursos en el hospital privado Ángel Año y no en una obra que quedaría para el beneficio de la sociedad en general como el propio Hospital Civil de Oriente. Yo le pregunto al gobernador en qué se basa, en qué ley, en qué norma para poder meter la mano al presupuesto de la Universidad de Guadalajara y desviarlo. No ha hecho ninguna notificación oficial por escrito. Jesús Palafox lamentó que el mandatario estatal busque crear un falso debate para manipular a la sociedad respecto al Museo de Ciencias Ambientales que sea un negocio para la Universidad de Guadalajara. Este museo es educación, es cultura, pero el gobernador no lo ve así, él piensa que va a ser un negocio particular. Yo le pregunto al gobernador qué museo es negocio. La cultura no es negocio, la cultura es educación, es formación de la gente y de los jóvenes. Por eso es una tristeza que la ignorancia del gobernador diga que él no cree en un museo que le va a servir para mantener el medio ambiente sano. La educación es la prevención de las enfermedades. En los hospitales es para curar las enfermedades y son muy necesarios. Pero aquí quiere engañar a la gente con ese falso debate. Decir que la universidad destina un museo que no es necesario, que es más necesario un hospital. Las dos cosas son muy necesarias. Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña.